En primer lugar, a transmitir el agradecimiento del pueblo canario a la Fundación Amancio Ortega. Agradecimiento por la sensibilidad mostrada con el pueblo canario y con carácter general para toda la ciudadanía española por este gesto de generosidad, de contribuir a algo que es básico para nuestra sociedad y es nuestro sistema sanitario. A nuestro sistema sanitario público, que la crisis de la que estamos empezando a salir pues ha dejado duramente castigado, sobre todo en todo aquello que tiene que ver con la inversión en lo que es los aparatos necesarios para algo tan importante como es la lucha contra el cáncer. Seguidamente el consejero hará un detalle de cómo se van a distribuir los 17,1 millones de euros, 17,1 millones de euros que la Fundación va a destinar en el caso de Canarias a la adquisición de tecnología y renovación de aparatos e instrumentos que nos van a permitir un análisis más pronto y más acertado en cuanto al diagnóstico de la enfermedad del cáncer, pero que desde luego van a permitir incrementar la productividad de todos nuestros trabajadores públicos en esta materia. De verdad que queremos transmitirle el agradecimiento del pueblo canario porque gestos como estos también nos llenan de optimismo y de ilusión porque al final en esta tarea no solo están solas las instituciones sino que tiene que estar el conjunto de la sociedad y revertir una parte de eso que la sociedad le ha dado al grupo Inditex de manera altruista, pues es un gesto que llena de grandeza no solo a su propietario y presidente, sino también a todos los trabajadores de la empresa. Gracias.